Se ven más o menos bien, ¿no? ¿Me oís bien sin micro? Pues empezamos. Buenas tardes, mi nombre es Llamo González y algunos me conocéis, otros no. Al final, lo que no sé si sabéis es que yo soy un viajero del tiempo. Podemos bajar un poco el... Yo soy un viajero del tiempo. Claro, el hecho de ser un viajero del tiempo, algunos diréis, ahora entiendo por qué lleva traje y por qué lleva corbata. O algún pensará, pues si es tan viejo, a lo mejor por eso no tiene pelo. Pero el hecho es que yo soy un viajero del tiempo y hoy os vengo a hablar de mi experiencia. Yo vengo de un pasado lejano, remoto, que se conoce como los años 80, en el que se utilizan palabras que para algunos son criptogramas, como por ejemplo, Aduken, cuya representación jeroglífica sería lo que tenéis arriba. Claro, para algunos esto tiene un sentido y para otros están pensando, ah, me quedo cuando era pequeño, y otros de cuando no éramos tan pequeños. Claro, yo vengo desde los años 80 y eso ha sido un viaje muy largo porque me han traído hasta aquí, pero son 38 años lo que he estado yo en llegar. Y vengo un poco a explicaros mi experiencia como viajero del tiempo. El concepto de viajar en el tiempo, ahora uno está pensando, vaya mierda, yo pensaba que sería de verdad. No, pero realmente, claro es que el concepto de viajar en el tiempo es algo que en el cine se ha utilizado muchísimo. De hecho ya me conocéis, ya me quito en América. El concepto de viajar en el tiempo se ha utilizado muchísimo. Dentro de la literatura hay multitud de películas, cogido estas como ejemplo, pero hay multitud que tratan sobre el tema del viaje en el tiempo. Entonces yo pensaba, si yo he sido capaz de viajar en el tiempo, si le cuento a la gente mis aventuras. Porque ese es como súper guay, ¿no? La mayoría ya sabéis que me dedico a la formación, aparte de asesorar empresas, entonces yo pensaba que los adolescentes me miraran embelesados. Estarán encantados por las historias que les puedo contar y esos mundos de fantasía en los que yo he vivido y me imaginaba que sus caras serían cosas más o menos así. Como, ¡hala, qué guay! ¿no? ¡Qué pasado tan remoto que ha conocido este hombre! Porque yo me preocupado con el cine, ¿no? En el cine vemos una aventura de viaje en el tiempo que nos apasiona. Cuando yo os hablo de mi pasado, esta es la cara que espero, pero por desgracia en las clases suelo ver más bien esta cara, ¿no? Claro, cuando yo hablo de según qué cosas he vivido, la cara que me pone a la gente es más bien de aburrimiento. Caras que serían comparables a la cara que yo le ponía a mis abuelos cuando me decían, esto de aquí, esto de aquí, esto de acá. Más o menos sería el mismo salto, pero claro, yo me doy cuenta que tampoco hay tanta distancia entre mis alumnos y yo. Es decir, no ha pasado tantos años como conmigo o con mi abuelo. O sea, la gracia del concepto de viaje en el tiempo dentro del cine es precisamente coger a alguien de una época y ponerlo en otra época, lo que se llama anacrónica, es decir, que no le pertenece. Y ese choque cultural, pues nos hace gracia. Pero no os dais cuenta que no solo yo soy un viajero en el tiempo, sino que todos vosotros lo estáis siendo. El cambio de época que estamos viviendo es análogo, es comparable al cambio de época de cualquiera de las películas que nos he estado poniendo antes como ejemplo. Pero de hecho, fijaros, esta que los visitantes nos nacieron ayer, que es una película del 92. Algunos esto suena ya prehistoria sobre el año 92. Y algunos aún recordamos como se fue ayer cuando encendieron el PVT de la llama olímpica. 92 fueron las olimpiadas de Barcelona. La película trataba de unos caballeros de 1123 que se desplazaban a 1992. Claro, ese choque cultural genera multitud de situaciones cómicas en la película. Pero han necesitado para generar esa situación 869 años. Otro ejemplo, año 2001, sacaron una película Black Knight. Martin Lawrence trabaja en un centro comercial y es trasladado, atrás en el tiempo, a una corte real del siglo XIV. Claro, aquí ya son 673 años. Lógicamente es un negro de drums que baila hip hop en la corte real del siglo XIV. Pero ese choque cultural son 673 años. Lógicamente hay diferencia. Esta película, que también es de 2001, que es Kate at Leopold. Una historia de amor preciosa entre estos dos. Él es un viajero del tiempo que va de 1876 a 2001. Y ella se enamora porque es un caballero de otra época que la trata súper bien. Pero aquí el salto ya es 125 años. Ya no estamos hablando de 800. Y no está la imagen, pero otra quizá más reciente. De hecho, no es más reciente en el tiempo, pero quizá os suene más porque tuvo más repercusión en el regreso al futuro. Que el año central de la película es 1985. Cuando va atrás en el tiempo va a 55 y cuando va al futuro va a 2015. Pero fijaros que son porquillas de 30 años. Y ahí, más allá de que la gracia de la película es el hecho de que él interfiera en su pasado, el choque cultural existe y son sólo 30 años. O sea, lo que podemos sacar como conclusión es que conforme avanza el tiempo, conforme se modifica la sociedad, cada vez el choque cultural es mayor en menor tiempo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. O sea, cuando yo ahora os cuente ejemplos de cosas que yo he vivido, algunas os sonarán y otras os parecerán anacrónicas. Pero plantearos, y será lo que hablaremos hacia el final, plantearos el choque que supondrá... Guarda, no se ha pasado. Tranquila. Imaginaos el choque que supondrá cuando le plantéis según qué experiencias vuestras a la generación silencio. Serían vuestras generaciones de vuestro sí. Claro, yo me he planteado, yo sólo he vivido 38 años y quizá esos 38 años no son suficientes para generar esa expectación que os decía al principio que esperaba, ¿no? Cuando yo cuente mis aventuras. Pero es lo que os decía ahora. Realmente sí que existe ese salto. Que cuando yo ahora me planteo con tal de según qué cosas a mis hijos y pienso que me van a ver como un extraterrestre o como un mundo absolutamente anacrónico para ellos. A ver cómo les digo yo que yo voy a jugar a esto. Esto, para los que no lo sepáis, es uno de los primeros videojuegos de finales de los 70, que se llama Hong Kong. Y la única gracia del juego era moviendo esta pala o esta pala hacer que la pelota lo pasara de lado. Y esto que ahora me parece súper putre a nivel de programación pues fue todo un salto en aquella época. Y si bien es cierto que, como os he dicho, yo soy de los 80 y si esto es de finales de los 70, yo a este no jugué. Lo conozco, pero no jugué. Y a alguno de vosotros lo has hecho así. Tampoco estabais en el momento en que salió. Aunque suelo. Pero a este sí que jugué. Este juego, para los que no lo conozcan, su nombre era Xokoban. Y marcó bastante estilo en la época. La gracia del juego era mover un personaje que solo podía empujar cajas y no podía tirar. De manera que cuando llegabas a una esquina, pues ya habías perdido porque tienes que tirar las cajas hasta aquí colocarlas. Y ya está. Y nos parece absolutamente cutre porque hemos jugado a muchas cosas. Pero en ese momento, yo había llegado a estar tardes enteras jugando y pasándolo realmente bien. Cuando se lo cuento a mis hijos, me mirarán como cuando mi abuelo me decía a todos estos eran tiempos. No entenderá bien. Y fijaros que es un salto cultural que tiene lugar en muy poco tiempo. Claro, en aquella época este era el tipo de juegos que había. Pero fijaros que la canátula era esto. O sea, aquí lo que había era muchísima más imaginación. Cuando estábamos jugando a esto, que era el iPad de Nintendo, lo que estábamos viendo era esto. Era lo más parecido que había. Y viniendo de esto, aquí pensábamos, oh vaya gráficos. Y realmente veíamos la bicicleta como si estuviera volando. Pero insisto, cuando se reseña a mis hijos, y no habrá pasado tanto tiempo, de hecho ni siquiera mis hijos, con la mayoría de aquí no me llevo tanto. Y lo estoy viendo y estoy pensando, por Dios, esto es de la prehistoria. Y no hace tanto tiempo. Y este no os he puesto un caso extremo en Excitebike. Hay una diferencia entre los gráficos y la carácter, pero este es genial. Esta era la portada del juego. Como las naves hacían un ataque. Y el juego era ese. Pantalla negra con una nave que se movía arriba y abajo. Y estamos hablando de hace unos 20 o 25 años. ¿Cómo se lo explicamos a una generación que está jugando con Pokémon GO? Al final, esto es un choque cultural, como os decía. Claro, si yo cojo a Leo y lo pongo con Kate, que está a 125 años, entiendo que haya un choque cultural. Me dedicamos un poco a Martín López y lo pongo 600 años antes. Pero ahora, el choque cultural es coetáneo. Es entre yo, o mi generación, y la siguiente generación. En un lapso de 20 o 25 años, el enitorno ha cambiado muchísimo. Y hoy avanzaremos, entre otras cosas, que ha habido empresas, grandes empresas, que no han sabido adaptarse. Claro, Pokémon GO, quizá algunos de aquí, o bastantes de aquí, lo habréis probado y lo habréis jugado. Pero quizá es un producto para un target o para un público muy específico. Para alguien que se crió viendo Pokémon. Pero la misma persona que jugaba al POM, alguien que nació en los 50, en los 70, tenía 20 o 25 años, que había jugado al POM, puede ser la misma persona que hoy en día esté utilizando realidad virtual. Y es la misma persona. Es decir, fijaros el cambio en tan poco tiempo. La persona que está viendo Relay Virtual seguramente está coexistiendo con su nieto con el que juega a videojuegos. Que sería esta imagen. El niño se lo está trabajando muy bien, pero está jugando con algo que dentro de poco le parecerá súper antiguo. Porque fijaros que es un mando y además tiene cables. O sea, para él está en el apogeo de la tecnología, porque viene de los gráficos que hemos visto, y en cambio él, en breve, le parecerá súper antiguo esto. Y quiere decir, tiene lo otro. La generación nueva, los niños de ahora, están criados así desde pequeños con tecnología. Que aquí quiero hacer un inciso. Para todos aquellos, una pequeña reflexión, para todos aquellos que dicen, es que mi hijo es muy inteligente porque le das la tablet y con dos años ya sabe, solo entra en Youtube y mira, es más espabilado. No, no, no. El que es espabilado es el programador, que ha hecho que eso sea operativo, y que al niño le cueste poco y que ha conseguido que las abuelas digan buenos días en el grupo de la familia todos los días. El mérito es del programador, porque si el niño es tan inteligente, tú pruebas a darle un Nokia, voy a jugar a la serpiente si el niño tiene problema. Seguramente eso no va a joder, pero ¿por qué? Porque el sistema no era tan intuitivo. Es decir, yo no podía jugar a la serpiente de una manera intuitiva. Lógicamente aprendimos a hacerlo y entendimos que si le doy al 2 es hacia arriba, si le doy al 8 es hacia abajo, si le doy al 5 izquierda y si le doy al 7 a la derecha. Si lo he dicho bien. Era así, sí. Éramos capaces de escribir mensajes dándole 3 toques al 5 para que tuviera una K, por ejemplo. Y lo sabíamos de memoria. Dáselo ahora a un niño de los que se han criado con WhatsApp y tienen teclado entero. Cuando le contéis que vosotros hacíais lo de escribir mensajes, SMS, los que hayáis mandado SMS de aquí, a ellos les parecerá súper anacrónico. Como si les estuvierais hablando de hace 3 generaciones. De ahí el concepto este de viajero en el tiempo. Es decir, no es que yo haya viajado en el tiempo. Estamos todos viajando en el tiempo. Está cambiando tan rápido la sociedad que el choque cultural ya es hoy en día. ¿Cuántos se nos cubre a la serpiente? ¿No? ¡Qué época! Nokia ha sacado un montón de modelos. De hecho, seguramente la mayoría de aquí habréis tenido, si no varios, o sea, como mismo algún Nokia. Nokia se acaba de un modelo, pero estáis mirando ahí y estáis pensando, no, pero no está, no está. ¿Cuál no está? Treinta y precios, ¿no? Este fue el modelo que todos recordamos como, yo tuve un Nokia, este lo tuvo todo el mundo. Pero mola. De hecho, a los que lo llegasteis a tener, os mola decirles a los siguientes, no, porque yo llegué a tener un Nokia, yo jugué a la serpiente. Ha pasado a ser un elemento de reconocimiento social. Aunque solo fuera el móvil de vuestros padres y lo utilizáis de vez en cuando, ni siquiera vuestro móvil. Pero este tampoco fue el móvil que más vendió Nokia. De hecho, ¿os suena? ¿Sabéis qué móvil es? Este es el Nokia 1100. Es el móvil más vendido de la historia, de la telefonía, a día de hoy. Sigue siendo el más vendido con 250 millones de unidades. Y sigue siendo, y os puedo más o menos garantizar, aunque hoy en día es complicado garantizar ninguna cosa, puedo garantizar con bastante grado de aceptación que va a seguir siendo el móvil más vendido de la historia. Porque el mercado, tal como lo conocemos dentro de este sector, ha cambiado. De hecho, fijaros que Nokia, a finales de los 90, era líder del mercado. O sea, he preguntado, ¿quién ha tenido Nokia? Y más, quién menos, en todas las casas había un Nokia, era la marca más vendida. Y no le he preguntado, pero ¿cuántos aquí tenéis Nokia? Levantad la mano, nadie. Y era líder del mercado, todo el mundo tenía. El móvil más vendido de la historia es suyo, es Nokia. Y ya tenemos Nokia. Esto, en los años 80, era muy, muy difícil que pasara. Es decir, una empresa no podía pasar de ser líder a desaparecer con esa rapidez. Podían tener baches, lógicamente. Pero desaparecer no. El cambio social que os estoy hablando es un cambio de mentalidad y un cambio social que afecta, lógicamente, a las empresas y el entorno competitivo. Y detrás de cada una de ellas hay un montón de euros y puestos de trabajo y movimientos dentro de la sociedad. Claro es que Nokia estaba convencida de que no necesitaba innovar porque ya era líder del sector. Y tenía esa mentalidad de empresa de los años 80, 90, que bueno, y si algo va mal, ya reaccionaré. El mercado cambia tan rápido que ni siquiera es fácil reaccionar. Porque de repente aparece en 2004, llega Apple y dice a partir de ahora esto va a ser el teléfono y lanza el iPhone. Y ellos dicen, bueno, da igual. Nosotros con Sibia, que era su sistema operativo, y por eso ya tiramos. Lo más parecido a Internet, que tenían los móviles en aquel momento, era una cosa que se llamaba WAP. Y que nos decíamos descargar algo, una mínima personalización, de repente, como os digo, llega iPhone y cambia el mercado. ¿Quién se ha mantenido? Las empresas que han aceptado eso. Pero tanto poder tener Apple para dictar lo que va a ser el mercado. Podéis tener vosotros. Seguís podiendo comprar un Nokia. Pero habéis decidido no comprarlo porque el producto no os ha fijado. Y esto es un cambio de mentalidad. Yo os pongo ejemplos de empresas que todos conocéis y que se hicieron grandes en este entorno competitivo de los años 80 al 90. En los años 80 al 90 es cuando crecieron sobre todo. No es cuando se crearon, pero es cuando crecieron sobre todo empresas como Nike, Adidas, McDonald's, todas ellas, se hicieron grandes en ese entorno. La de la mano no miréis, no es ninguna empresa. El logo de la mano. La imagen esa de la mano haciendo esto me está hablando del entorno o de cómo se hacían grandes estas empresas. Se hacían grandes interrumpiendo vuestra vida. Es decir, el paradigma que había en ese momento para una empresa que quisiera era... Este sería el siglo más o menos. Yo junto un poco de dinero y compro espacio publicitario. Y con ese espacio publicitario lo que hago es interrumpir vuestra vida. Y deciros, hola, existo, cómprame. Y una parte de comprar ahí. De manera que tengo más beneficio. Y con ese beneficio compro más espacio publicitario y os vuelvo a interrumpir la vida. Y así las empresas se fueron haciendo cada vez más grandes, gracias al sistema publicitario. Lógicamente, si un producto no lo conocemos, no lo vamos a comprar. Pero invirtiendo en publicidad, pues las empresas estas fueron creciendo. Y así crearon grandes modelos. Claro, pero eso depende enormemente del consumo de medio. O sea, esto tiene sentido mientras nosotros estamos viendo esa publicidad. Es decir, que cuando van a publicidad yo me quedo sentado viendo lo que hacéis todos. Como decía Lisa, su padre joven, no ver la publicidad es robarle a la tele. Porque lo que mantiene todo el sistema de la televisión a día de hoy es la publicidad. De hecho, fijaros que lo que hizo que a la segunda mitad del siglo XX un medio como la televisión se empezara a popularizar fue únicamente que servía para anunciarse. De manera que eso es lo que le daba dinero. ¿Cuánto pagáis por ver la TDP? Nada. Como muchos habéis comprado el decodificador si no lo tenían. La tele es gratis. Gratis no. Tenía un peor de publicidad. Pero la tele, fijaros que todos los programas de mayor audiencia no sirven para nada más que para hacer, mira, mira, eh, 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 y cuando miras, publicidad. Porque estamos en un entorno en que tenemos la tele haciendo así, hola, hola, y no hay nadie mirando. Y en el momento en que cae la publicidad no lo vemos. Y eso, más allá del anecdótico, más allá de que lo veis como algo de comportamiento individual cuando lo llevamos al grupo de sociedad, lo que hace es cargarse un sistema. Y no es una crítica. El mercado está cambiando. Y muchas empresas no se están sabiendo adaptar. Claro, yo, el mundo del que yo vengo, cuando yo era pequeño, había tres canales. De hecho, había la uno, la dos, y poco después de nacer yo, apareció TV3. Pero ya está. Eso es lo que había. De hecho, eran televisiones públicas. La uno, la dos estatales, la tres autonómica. Y a partir de ahí, empezaron a aparecer más canales de televisión. Empezaron a aparecer más canales de televisión porque imaginaros la audiencia que tenía estos tres canales. Si yo quería ver la tele, tenía que ver uno de estos tres. De manera que todo el mundo lo estaba viendo. Anunciarse en uno de esos tres canales en ese momento era sinónimo a que todo el mundo me conociera. Con muy pocos anuncios, me conocía todo el mundo. Y ahí, empezaron a aparecer, como os decía, grandes marcas que se fijaron en el imaginario colectivo. Las marcas que comunicaron bien, pues, se grabaron a fuego en la mentalidad de esa generación que estaba viendo la tele. La mayoría de los de aquí, sabríais decirme, y seguramente cantando, los ingredientes que tiene Notilla. Que son leche, cacao, avellanas y azúcar. Pero hay toda una generación que quizá ya no le sona tanto. Y muchos sabréis que Nestlé tiene un gran vaso de leche con cada tableta. Y lo decían cantando también. Y eso era muy fácil porque invirtiendo poco en medios me veía todo el mundo. Claro, eso lo que hizo fue generar un entorno competitivo que promovió que iniciativas privadas decidieran abrir canales. No solo aquí en España, sino en toda Europa y en todo el mundo. Es, bueno, pues yo creo un sistema de televisión, yo pongo dinero para crear una programación. Cuando tenga la gente mirando esa programación, pongo publicidad. Y con eso recupero. Empezaron, a finales de los 90 aparecieron Tema 3, Tele 5, fueron apareciendo poco a poco cadenas nuevas que en sus inicios aún así tenían niveles de audición muy altos. Y como eran esquemas pensados puramente por el negocio, ya se preocupaban de tener más o menos una barrilla que a la gente le gustara. Aparecieron modelos de negocio incluso de televisión por pago. Para algunos esta imagen no tiene ningún sentido y para otros le trae bastante recuerdos. Esto es Canal Plus cuando era codificado. Algunos de aquí ni siquiera saben lo que es Canal Plus, o les suelo. Pero para otros sabemos que Canal Plus es por menos de 20 euros al día. Fijaros que se acaba de dividir la obra entre gente que sabe lo que son 20 euros y gente que le suena a cosa de su abuelo. Como cuando mi abuelo me decía, esto cuesta dos reales, con una perra gorda o una perra chica. Y estamos hablando de misetas, año 2002, 16 años. Es decir, no ha pasado tanto tiempo. Estábamos en el top de la tecnología. Este es el internet 0.0. Cuando mi abuelo, por ejemplo, descubrió que con esto podía saber el resultado del cupón de la ONCE, desde su casa, desde el sofá sin tener que bajar, eso para él fue un avance increíble. Inca, pero lo estáis viendo vosotros, 20 años después, estáis pensando, por dios, que pena. Esto ha quedado tan obsoleto, parece que es un sistema que no funcionaba, por la tecnología que lo integraba. Cómo se recargaba la página, todo, no funcionaba, pero era lo mejor que había en ese momento. Y en ese momento nos parecía el top de la tecnología. Y esta reflexión, que os parece como muy superficial, para de un momento de analizar que lo que hoy os parece el top de la tecnología, no lo será dentro de 15 años. O sea, ese es el entorno al que vamos. En ese entorno aparecieron, como decía, nuevos modelos de negocios. Y nuevamente habrá quien entienda la siguiente diapositiva y quien no. Que son estos dos elementos, el telepick de Televisión Española. Telepick de Televisión Española era una especie de, para que me entendáis como un fax, que yo conectaba a la tele y me podía imprimir las recetas de Arguiñano. Podía imprimir páginas del teletexto. ¿Y por qué no suena? Porque ni siquiera tuvo éxito. Es decir, pero más allá de la anécdota y de la sonrisa que provocan los que lo vivieron conmigo, fijaros que detrás del desarrollo de este producto hubo un montón de gente segura y de pasta y de inversiones que no se recuperaron porque el mercado cambió más rápido que eso. Y esto estamos hablando ya de hace unos 20 años. Imaginaros a día de hoy. Y lo que tenéis al lado, esto es Teletrevo. Una de las mayores estafas a nivel televisivo o comunicativo. Era un mando que era de Telecinco, en sus inicios de Telecinco, que hacían encuestas y te podías botar dándole a uno de estos botones desde tu casa. Entonces hacían una pregunta y tú le dabas y luego daban sorteos y premios. Seguramente muy amañados. O sea, el negocio aquí estaba en vender el producto y que tú te creías que desde tu casa estabas botando algo. Indefectiblemente a los que vivimos esta época, cuando pensamos en Teletrevo es bastante probable que os venga otra imagen en la cabeza que es esto. Hugo con Carmen Sevilla. ¿Le estoy dando a Carmen? Y algunos están pensando, ¿pero esto qué es? Era un videojuego. De hecho, fijaros que en la época, pues esto tenía bastante buenos gráficos. Era un videojuego que jugaban con pulsantes desde su casa con la presentadora del telejuego. De manera que salía el videojuego y el concursante desde su casa le tenía que dar a las teclas del teléfono el fijo. ¿Sabéis aún lo que es un fijo, no? Si le doy esta charla en tres o cinco años, quizás lo tengo que explicar. Porque en general no lo utilizáis. Pero con las teclas del fijo, igual que nos pasaba con la serpiente, si le daban 4 a la izquierda, si le dan 6 a la derecha. Entonces la gente desde su casa, ¿le estoy dando a Carmen? Y seguramente allí había un operario que le daba a él a la tecla y ya está. No había un sistema creado para mandar esa señal. Pero esto nos parecía el top de la tecnología y hoy lo vemos súper antiguo. Claro, en aquella época si yo quería ver algo o a esa hora yo no estaba en mi casa, había un gran invento que era el video. Entonces yo lo podía grabar. Lo podía grabar quiere decir que en el momento en que lo están dando, yo tengo que poner una cinta y darle a la botón de grabar. Y mientras lo están dando va pasando una cinta que va registrando eso y luego acaba. Que a muchos parece lo más lógico. Alguien está pensando, bueno, ¿y por qué no te lo descargas? Porque uno no lo podía descargar de ningún sitio. No había método. Entonces, más allá de que estoy hablando de muchas cosas que muchos habéis vivido, el objetivo de esta charla que ahora ahondaremos más es pararnos un momento a reflexionar lo que muchos de nosotros ya hemos vivido y que algunos veáis el ritmo al que estamos cambiando. Porque ese es el mercado laboral al que vais a ir. En el que hay empresas como Televisión Española que invierte una pasta en sacar el telepín y no se arruina porque tiene dinero pero pierde toda la inversión. Gente con conocimiento de mercado como Televisión Española, luego veremos más casos. Pero ese es el entorno en el que dentro de un año, dos años, tres años o actualmente os dicen tenéis que ser competitivos, tenéis que prever lo que va a querer el mercado. Como os decía, yo puedo meter una cinta y grabar, y luego pues lo veo. Esto es una cinta de caseta, en formato magnético, una cinta que lo va grabando. Si yo, lo voy a desarrollar, aunque si yo no estaba en casa en el momento en que lo daban, yo podía programar el vídeo. Los niños de los 80 seguiéramos espabilados cuando sabíamos programar el vídeo con este tipo de vídeo. Y no mi hijo porque se va a ver vídeos de Youtube en la tarde. Pero esto era lo más intuitivo que había en ese momento. Si es una flecha para arriba y una flecha para abajo, pues era igual para arriba y para abajo. Pero nada de pantalla tranquila. Claro, esto de las cintas de vídeos nos habla de todo un sector que nosotros como generación, igual que hubiéramos pasado con Nokia, hemos visto crecer y desaparecer de alguna manera. No hace mucho estaba dando una clase en Master, es decir, gente de entre 22 y 30 años. Y estoy hablando del caso de Blockbuster y una chica me dijo, es que no sé lo que es Blockbuster. O sea, el día que yo tenía tanto que llegara, ya había llegado. Alguien que yo consideraba más o menos de mi edad, ya no conocía Blockbuster. Y le pregunté, pero tú que edad tienes? Me dijo, 22 años. 22 a 38 sí, vale 16, pero que no va dos generaciones. Y una empresa que había sido líder de un sector, de repente alguien, no es que no lo haya utilizado, es que ni siquiera sabe lo que es. Blockbuster era la mayor cadena del mundo de alquiler de vídeo. Y eso es un modelo de negocio que, como os decía, me va a costar mucho explicarla a mí. O sea, cuando yo le diga que algún fin de semana íbamos con sus abuelos a un local que se llamaba Videoclub. ¿Dónde está el que ahora vende chuches? Pues antes eso era un videoclub. Y que paseábamos por los pasillos viendo los laterales de las cintas. Veíamos los títulos. Y teníamos que elegir cuál íbamos a ver. Pero con las cintas de vídeo para elegir películas pasa como con las colonias. Que cuando ha salido tres, ya todo te pone igual. Entonces veías unas cuantas y bueno, pues esta por más o menos por la carátula entiendo que cuesta bien. Ahora, para casa. Una de dibujos para los niños y una película para los adultos y ya está. Y aventuras de Chuck Norris o alguna de estas. Pero claro, mi hijo pensaba, ¿por qué no la mirabas desde casa haciendo así? No, porque ni siquiera existía. Si yo no sabía de que iba a la película, la mayor información que tenía era darle la vuelta a la carátula y leer lo que el director le había dado por poner allí. Ni más reviews ni más nada. Como mucho, le iba al del videoclub y le decía, Pepe, ¿esta qué tal? Bueno, a la gente le gusta. Y esas eran todas las reviews que yo tenía. Entonces me las llevaba a casa y la tenía que devolver físicamente, tenía que devolver al día siguiente con la cinta hasta allí. Eso a mi hijo le va a costar más de entender. Pero yo cuando le explique que la tenía que devolver rebobinada. Ya para que entienda el concepto rebobinar me va a llevar un rato. Porque para él, cuando le da el stop, le dice, ya está rebobinado desde el principio y le vuelve a dar play. De hecho, ya el menú le da la opción de reanudar donde lo dejaste o ver desde el principio. Cuando yo le explique que físicamente esto era magnético y tenía que ponerlo al principio. Y si no lo llevaba rebobinado, te penalizaba. Y a lo mejor tienes que pagar 100 pesetas más. Pues eso me va a llevar toda la tarde. Claro, VHS quizás no tenéis, pero a lo mejor en la mayoría de vuestras casas aún tenéis reliquias de este estilo. Es un formato nuevamente que hemos visto aparecer, crecer, surgieron los 70, se proponectó a mediados de los 90. Todos tenéis DVDs en casa y es bastante probable que ni siquiera tengáis el reproductor de DVD conectado a la tele. ¿Y por qué lo tenéis? Pues porque me la compré. Si me costó 21 euros o 30 si era la edición del director o con un packaging especial. No me las quería hacer, la voy a tirar. Pues es lo mejor que podías hacer porque en Gualapoc tampoco te la van a comprar. Y seguimos teniendo la casa llena de DVDs. DVDs o CDs. Esto es lo que tenéis hoy en día. ¿Cuántos canales tenéis? Pues ni siquiera lo sé. No sé cuántos canales tengo. El sistema de visionado o de uso de los sistemas multimedia pues ha cambiado. El concepto este de, uy, corre, hoy en viernes, esta noche tan, no sé qué, a las 9 de la noche tengo que ir a casa y a las 9 sentarme delante de la tele y ponerlo. Que no empezarán a las 9 y 10. Pero yo estoy ahí esperando. La serie, no sé qué, la serie que veo cada semana. Y a las 9 empieza el capítulo. Y cuando ya llevan 15 minutos o 20 minutos, no sé, en el momento más interesante de la trama, ahí de repente ¡pam! publicidad. Eso a mi hijo le va a costar mucho entender. Ya no sólo que nos pusieran publicidad, como os decía antes, interrumpiendo, sino que es publicidad que ni siquiera está pensada para mí. Para los que no sepáis muy bien cómo funciona el sistema de la publicidad, más o menos, y resumiéndolo mucho, las empresas hacen una división. O sea, cuánto me cuesta y cuánta gente lo ve. Y hacer un cálculo que se llama GRP, los Gross Rating Points, es cuánto me cuesta cada impacto. Es decir, para que me vea mil personas me cuesta un millón, pues mil por impacto. Claro, pero eso quiere decir que cada anuncio que yo estoy viendo, si yo cuento como audiencia, a mí me están contabilizando como posible cliente. De manera que hay gente, mucha gente que está tirando dinero, porque me anuncian cosas que yo ni quiero ni necesito, y os puedo garantizar que no voy a comprar. Como por ejemplo un chapu. Pero aún así me cuentan. Es decir, de repente para la programación, me incomoda, me da una sensación negativa, y aparece el nombre de la marca, esperando que yo ame a la marca. Lo que buscan es establecer un vínculo emocional. Y lo que están generando es todo lo contrario. Esta carátula, o sea, el hecho de que les parezca que esto es asumible, ya es un indicativo de que no conocen en absoluto el target, o al público. Es decir, el que ha diseñado esta carátula, sabe que nos jode estar esperando siete minutos. Perdón, nos fastidio. Pero aún así, consideran lícito y loable estar siete minutos de publicidad. Y además sabemos que, cuando vuelven de publicidad, hacen dos frases y venga, se acaba el programa, hasta luego, chao. Y entonces, como consumidor te sientes estafado y lo que haces en el medio plazo es dejar de ver ese programa. O decir, mire, ¿sabes qué? Yo lo veo mañana, y ya lo veo en la aplicación de la cadena, lo veo online, y así me ahorro la publicidad. Pero siete minutos de publicidad es una brutalidad. Claro, para la generación de mi abuelo, siete minutos, oye, pues es un momentito. Pasarlos, se hace la prueba. Siete minutos, conceptualmente, es su momento. Somos una generación que cuando vemos un anuncio de 15 segundos en YouTube, lo omitimos. El tiempo medio de espera de un usuario en un navegador, para una página que no carga, es 12 segundos. Si en 12 segundos la página no ha cargado, cerráis. 12 segundos. Realmente creen que vamos a esperar siete para ver la publicidad. Y más allá, como decía antes, más allá de la percepción individual de cada uno, de no, yo aprovecho para mirar el móvil, si esto lo llevamos a la sociedad y entendemos, como decía antes, que lo que mantiene todo el sistema es que las empresas estén pagando por esos momentos, en el corto o medio plazo se van a dar cuenta que no nos estamos viendo. Es decir, que ellos están gastando, invirtiendo una pasta en publicidad, que hace unos años les suponía un cierto retorno, pero que a día de hoy ese retorno ya no está. De manera que lo que ahora es, o estar dispuestos a pagar menos, con lo cual todo el sector de publicidad bajará de precios, por tanto, la calidad de la tele gratuita, o directamente dejarán de invertir. Invertirá en otros sitios. Fijaros que el objetivo de la publicidad es estar donde están nuestros ojos. El hecho de que vayan a desinvertir en la tele, o que no hagan más anuncios en la tele, no quiere decir que vayan a desaparecer la publicidad. Pero es un sector que se está reinventando. Y las empresas que lo entienden, no os diré que triunfan, pero se mantienen. Y las que no lo entienden están tirando dinero. Es el fin, no es el fin de la presentación, es el fin de una época. Es el fin de un modelo económico que se mantenía en función de interrumpir nuestra vida. Y que veíamos bien el hecho de interrumpir. Somos la generación que odiamos la publicidad. Cuando vais a ver un vídeo en Youtube y os aparece un anuncio, lo que hacéis es omitir. Y si justo cuando habéis omitido os digo, pero que he anunciado. La mayoría no me vais a saber decir ni siquiera que he anunciado. A no ser que me haya dicho bien y en primer momento salga el logo o la imagen corporativa. Pero tampoco estoy seguro de que eso sea hacerlo bien. Porque como lo tengo que omitir y me molesta, la percepción emocional que me queda de la marca es negativa. Esto pasa como con Jastel. Si yo pregunto así en general, ¿qué opináis de Jastel? ¿Os cae bien o mal? Esto va así, cuando hago una pregunta, no sé dónde estáis. Vuelvo a repetir. Jastel como marca, ¿eh? ¿Os cae bien o os cae mal? Mal. Y ahora alguien diga, pues a mí me gusta. Bien, bueno, pero en general, analizando, nos cae mal. Si os preguntara por qué os cae mal, la mayoría me sabréis contestar que llaman a la hora de la siesta. Incluso aunque no os hayan llamado a vosotros, lo que la gente comenta a la compañía es que llaman a la hora de la siesta. Y no aceptan una por respuesta. Y me preguntan que cuándo la pueden llamar. Y me han vuelto a llamar. Y ya estoy harto. Y suena el teléfono y ya no lo cojo porque sé que es de Jastel. De hecho, cuando suena el fijo, ya no lo cojo porque es alguien que me quiere vender algo. Y eso es un error. Lógicamente, analizando el mercado, en los parámetros de los 80, los 90, lo que hacían es, mira, yo cuento, me invento los números, pero más o menos por ahí, ¿eh? Cada 100 llamadas, una persona dice, bueno, va, cuéntame. Y de cada diez que me dicen, cuéntame, hay uno que dice, venga, te firmo el contrato. Quiere decir que más o menos, vamos a suponer que de cada mil llamadas, uno firma el contrato. Entonces lo que hacen es cuatro números. A ver, ¿cuánto me cuesta tener un operario que esté haciendo mil llamadas? Me cuesta no sé qué. ¿Cuánto ingreso por cada contrato? Si es mayor que X, te tendré contratado llamando. Si es menor que X, pues cierro el departamento. Y ya está. Entonces, si lo siguen haciendo es porque cierran más contratos, o de los contratos que cierran, les da más dinero que el coste que tiene tener un departamento llamando. Pero eso es un error, porque se están fijando en el uno de cada mil que acepta el contrato. No se paran a pensar que hay 999 que empiezan a odiar la marca. Y están tan desubicados en ese aspecto que luego se gasta una pasta en contratar a Jesús Vázquez o a Pablo Motos para que nos digan, no, la gente viene por el precio y se cae por el servicio. Me cae mal. O sea, cuando vemos Yastel, cambiamos. Igual que digo Yastel, podría meter cualquier compañía de telefonía. La que tengáis, la tenéis porque la consideráis la menos mala. No porque la consideréis buena. Seguro. Porque es un sector que funciona así. Que está con parámetros de una época anterior. En el momento que os decía que interrumpiendo la vida de la gente, las empresas se hacían grandes. Nada, no hay todas las Coca-Cola. ¿Sabréis decirme cuáles son las 5 empresas más cotizadas del año 2017? Es decir, con mayor capitalización bursátil. Vamos, que más valían en el mercado. ¿Qué es el Amazon Inditex? Inditex. Que Tito Amance tenga mucho dinero no quiere decir necesariamente que su empresa sea la más valorada. Que no es el caso. Ganan bastante, pero en cuanto a capitalización, de hecho Inditex lleva unas semanas bajando. Pero bueno. La capitalización bursátil. En cuanto a capitalización bursátil, la empresa más valorada del año pasado es Apple. Y algunos diréis, bueno, pero esta lleva años en el mercado. Sí, claro. En el 84 sacó el Macintosh. Un ordenador que tenía ratón, que tenía... Pero el 70% de la recaudación de Apple hoy en día, ya no es por la venta de operadores. Es por la venta de un producto que antes de 2004 no existía. Que es el AI. Es decir, es el ejemplo de una empresa que se ha sabido reinventar o ha sabido cambiar o ha tenido la suerte de dar con un producto que a la gente le presta. La segunda empresa con mayor capitalización del año pasado, que llevan años que están alternando entre primer y segundo puesto, y que seguramente hasta las horas del día ya habéis utilizado, es Google. Google, pero pensad que Google ayer cumplió 20 años. Y en ese momento se ha vuelto a dividir la obra y la gente está pensando, wow, 20 años. Y entonces está pensando, ¿20 años ya? Y si no se hace nada. Pues en 20 años esta empresa ha llegado a ser evidente. De hecho, Google prácticamente es Dios. Está en todos sitios y no sabe todo de vosotros. Y más que va a estar. Fijaros que uno de los productos que está lanzando ahora, y seguramente ya habéis visto en YouTube, claro, cuando digo Google, pues este va a entender que también es Android, y Gmail, y Youtube, y un montón de cosas más. Y cada vez lo será más. Google, lo que está lanzando ahora os decía, es el asistente este para el hogar, en el que yo le doy comandos de voz y me contesta. ¿Qué tiempo va a hacer mañana? Y me dice si mañana me tengo que abrigar o no. Es el estilo Alexia, que sería el de Amazon. La primera es Microsoft. Microsoft también es una histórica. En gran parte está aquí por Xbox también. Por el camino ha cometido ciertos errores, o ha habido momentos en que no estaba del todo alineada con el mercado, que fue cuando se asoció con Nokia para sacar un sistema operativo, que tampoco acabó de triunfar. Pero entre Office y Xbox, pues bueno, la marca, lo que os decía, era una marca con muchísimo potencial en los años 80-90, que ha sabido aguantar a través del mercado. Pero la siguiente es el mayor comercio minorista del mundo, que es Amazon. Una empresa que empezó vendiendo libros por internet, y a día de hoy vende de todo. De hecho, vosotros, si queréis, podéis vender lo que queráis a través de Amazon. Pero Amazon, ¿qué vende? Amazon no vende nada. Amazon os tiene a vosotros como clientes y tiene un montón de proveedores, y nos pone en contacto. Él está en medio. ¿Qué quiere? Bombillas. Mira, tengo hasta que vende bombillas. Toma. Y es la empresa con mayor capitalización bursaria, como intermediario. Pero porque es un intermediario enorme. Los pequeños intermediarios dentro del mercado han ido desapareciendo. Y la última es Facebook. O sea, como diréis, Facebook, yo ya no lo uso. Instagram, que si lo usas, es del mismo dueño. Y WhatsApp, que solamente lo usas, es del mismo. Estas empresas, lo que tienen en común, en principio, ninguna de ellas se ha hecho grande a través del modelo antiguo de interrumpir vuestra vida con publicidad. ¿Habéis visto anuncios de Facebook? Si habéis visto anuncios en Facebook, pero en la tele no habéis visto un anuncio que os diga Hazte Facebook, que verás a tus amigos. No he visto un anuncio de Google. ¿Encontramos todo lo que busquen? No. Han crecido en otro modelo. Sí que es cierto que Apple hace anuncios explicando en el producto. Pero no se han hecho grandes con el modelo para entendernos igual que Nike o igual que McDonald's. Las empresas que han entendido ese cambio se han hecho grandes. Pero fijaros que esto a día de hoy no es ninguna garantía. O sea, aquí estaba hace unos años Nokia. Y el mercado, de un momento a otro, puede cambiar. Y eso es la incertidumbre a la que vamos, es lo que os decía. Es el mercado en el que vamos a lanzar, es el mercado en el que estamos. No sé si sabéis, hablando de Google, Google en realidad cumplió 20 años allí. Inicialmente, Google no era más que un algoritmo de búsqueda. Se debía parar, buscar cosas en Internet. En el año 97, hace 21 años, Serguéi y Javi fueron a picar las puertas de Yahoo, que en ese momento era líder del mercado. Dentro de los buscadores web, Yahoo era líder del mercado. Llegan estos dos, Serguéi y Larry. Larry Pech y Serguéi. Llegan a Yahoo. Hola, mira, que somos dos estudiantes, que hemos hecho este algoritmo en el garaje de mi casa, que se lo veníamos a vender por un millón de euros. Y el de Yahoo le dijo, que te pides. Y le cerró la plata. Pocos años después, Yahoo fue a buscar y dijo, a ver chavales, a ver, venga, os doy tres. Y le dijeron, bueno, cinco. Ah, que no, que te pides. Total, que estuvieron unos años así negociando que sí, que no. Google ya hemos dicho lo que es. Y Yahoo, ¿cuánto hace que no buscáis algo en Yahoo? Seguramente hace menos tiempo que habéis buscado algo en Bing. ¿Sabéis cuál es lo que más se busca en Bing? ¿Cómo quitar Bing? ¿Y por qué tenéis Bing puesto en vuestro ordenador? Porque vuestro ordenador es Microsoft y Bing es su buscador. Tienen esa mentalidad de, yo obligo a mi cliente a utilizarlo, o como mínimo que le cueste quitarlo. Y acabáis odiando Bing. Y acabamos utilizando Google que nadie me ha obligado a utilizarlo. Simplemente le damos servicio malo. Pues eso, Yahoo. Este es el icono para los que sois demasiado jóvenes. Este es el icono de Yahoo Messenger. Que es lo que pensamos para chatear. Esto que estoy hablando es antediluviano. Antediluviano es antes del diluvio. Bueno, muy antediluviano. Y alguien está pensando, ah sí, Messenger. Me suena a Messenger. No, no ese Messenger. Esto es Yahoo Messenger. El Messenger que está pensando es este. Esto es otro Messenger. Este era de MSN. ¿MSN? ¿Cuántas horas os habéis pasado algunos en esto? Y alguien está pensando, pero este ya es de lo moderno porque tiene cámara. Cámara, imagen de perfil. O sea, inicialmente ni siquiera tenía eso. Entonces, teníamos, no se ve, pero los nombres de los que se conectaba y se desconectaba. Con texturita 96. Y corazones. Pero aquí ya podíamos poner webcam. O sea, lo que habíamos visto en las películas futuristas, de esa gente que en la pantalla hacía una videollamada, es como si lo estuviéramos haciendo en casa. Un poco más cutre. Porque tampoco tenía muchos megapíxeles. Pero nos sentíamos como eso, en la cresta de la ola. Como esto es tecnología. Mira, mamá, lo que puedo hacer. Vuestros abuelos flipaban. Vuestros hijos fliparán también. Pero luego dirán, que me está saltando. Y fijaros, en el lapso de tiempo que ha pasado todo esto. Esto quizá a algunos os suene también. De hecho, en el momento de ver esta imagen, algunos estáis... Notáis algo de aquí y dicen, hay que darle al botón de aquí. Ahora vamos a ver qué más crítico quiere. SMS. ¿Cuánto hace que mandáis un SMS? Bueno, ¿cuántos habéis mandado SMS? No valen para votar en Eurovisión, ¿eh? Hay mucha gente que... Yo tengo muchos alumnos de 17, 18, 20 años que nunca han mandado un SMS. Y en cambio, hay toda una generación que hemos mandado muchísimos. Al punto, como os decía, de un teclado que no era ni siquiera completo. Podríamos escribir sin mirar. Con una especie de código morse. En el que según donde dabas no sé cuantos toques, te ponían una detrás o otra. Y seguramente los que lo sabíais hacer, si ahora os doy un móvil con ese teclado, seguiríais sabiéndolo. No lo ponéis por si acaso. Pero esto también está hablando de un cambio de sociedad como muy heavy. O sea, a día de hoy nos parece muy normal poder mandar mensajes ilimitados con servicios de mensajería instantánea. Pero aquí nos cobraban 20 céntimos por cada... ¡20 céntimos! O sea, si tuvierais que pagar 20 céntimos por cada cosa que mandáis, a media mañana os coméis el sueldo. Pues aquí mandábamos, claro, por eso acortábamos palabras, porque teníamos 160 caracteres. No 160, no 160 es Twitter. 160. Ahí acortando palabras. Al final todo teníamos que poner CNT, que quiere decir Contexta. Y si me hacía una pérdida, pues ya era que no había entendido. Una pérdida. Era un código de comunicación conforme. He leído tu SMS pero la pérdida es gratis. Veinte céntimos. Veinte céntimos. Veinte céntimos, ya os estoy hablando de un lenguaje que conocéis, pero alguno os vamos a pagar. Veinticinco pesetas por SMS. Otra vez esa palabra rara. Peseta. ¿Cómo lo voy a explicar yo también? ¿Cómo se lo vais a explicar vosotros? Ese salto temporal que hemos dado. Veinte céntimos. Veinte céntimos. Fijaros que, en realidad, el coste que tenía para la compañía telefónica que yo mandara un SMS, que cero. Sí, habían hecho una gran inversión para poner las torres de repetición. Pero para ellos el coste de que yo mandara uno o mandara cincuenta era exactamente el mismo. Con lo cual, me lo podrían haber cobrado muchísimo más barato. Pero, en realidad, es un sector en el que hay tres grandes para el vídeo. Cuando se vea lo de las luces es Martín que está... Le sale la vena DJ que tiene. Decía, imaginaos que nos podrían haber cobrado los SMS mucho más barato. Pero como el mercado, en realidad, se nos repartían tres grandes operadores, que en ese momento eran telefónicas, ni siquiera se llamaba Movistar, Airtel, no era algo de afono. Y... Amena. Amena. Amena, por qué visión. Eh... Lo que hicieron es juntarse y decirme, oye, vamos a no hacernos daño y vamos a poner un precio de veinte céntimos. ¿Te parece bien? Venga, va. Que parezca en la publicidad que nos peleamos, pero cobramos el SMS a veinte céntimos. Y veinte céntimos nos cobraban. Porque ellos tenían la sensación de que teníamos la necesidad de mandar SMS. Luego analizaremos que, en realidad, esa necesidad no es real. Yo no necesitaba mandar SMS. Yo lo que necesitaba era comunicarla. Pero en ese momento, ya ese precio, representaba más del cuarenta por ciento, en todos los casos, más del cuarenta por ciento de la recaudación de las grandes empresas, venía por SMS. Algunos dirían, yo no mandaba SMS, bueno, pero tuviste la BlackBerry Chat. No supieron ver venir un mercado que estaba a punto de cambiar de la noche al día. Bien sea con las BlackBerry, con el chat de las BlackBerry, con el chat, con el PIM, algunos de aquí lo habréis tenido, o luego con WhatsApp. Pero fijaros que fueron las mismas compañías las que nos empezaron a ofrecer servicios de, no sé, la tarifa del fin para navegar por Internet que tenía Orange en ese momento. Ellos deberían haber previsto que, a ver, ahora ya me falta mandar SMS, puedo mandar un mail directamente, no tengo limitación de caracteres y es gratis. O va incluido en la tarifa que estoy pagando. No lo supieron ver venir y de repente apareció WhatsApp, Line, Telegram, varias aplicaciones del estilo. Y perdieron de la noche a la mañana el cuarenta por ciento de su facturación. Simplemente porque creían que teníamos necesidad de mandar SMS. Ahora hay Internet. ¿Y cuál fue la gran solución que tuvieron en cuanto salió WhatsApp? Al mes siguiente dijeron, bueno, va, pues ahora tenéis 1000 SMS gratuitos al mes. Ahora es el culo. Llevo años pagando, había Internet por cada SMS, acortando palabras, y ahora de repente me lo vas a dar gratis. Simplemente porque no tenía coste. El problema de todo esto y la reflexión es, grandes empresas con el capital que tenían esas empresas y en teoría el conocimiento de mercado que deberían tener, ven cómo desaparece el cuarenta por ciento de su negocio simplemente por no entender cómo funciona la calle. Simplemente por pensar que la gente tiene necesidad de mandar SMS. Lo lógico habría sido que WhatsApp o algo similar hubiera surgido de ellos y que me hubieran cobrado, pues no sé, dos euros al año. Habría sido mucho más que de repente nada. De hecho apareció WhatsApp y inicialmente se pagaba. Era 79 céntimos en Android y 99 en iOS. Como sois más fijos os pagáis más. Y aún así había gente, fijaros hasta qué punto el mercado es extraño, que había gente que después de haber pagado 20 céntimos por mensaje, te dicen, mira, te dejo mandar los mensajes que quieras en todo el año. Te voy a cobrar sólo 79 céntimos, que es el equivalente a menos de cuatro SMS. Y la gente decía, pues yo no voy a pagar. Y la gente buscaba maneras de piratearlo para no pagar 80 céntimos. Cuando en realidad había estado, o sea, antes 80 céntimos era lo que gastabas en un día, en cuatro mensajes. Ese es el cambio del mercado que las empresas no llegaron a entender. ¿Cuántos llegasteis a tener BlackBerry? BlackBerry fue uno de los mayores fiascos a nivel de estrategia empresarial. Es decir, cuando BlackBerry sacó este modelo, que fue a finales de los 90, inicios de los 2000. ¿Cuál es la ventaja que tenía BlackBerry como producto? Bueno, la ventaja es que tenía el teclado completo. De manera que era mucho más rápido escribir porque yo tenía que darle dos veces al 2 para que me pusiera una letra B. Simplemente voy y le voy a ver y el teclado es el modelo Puerti que estábamos acostumbrados y nos lo pudimos escribir más rápido. La idea que tenía BlackBerry cuando lanzó el producto al mercado era que fuera para directivos de empresa. Que pudieran mandar mail de una manera más rápida cuando empezaba todo esto de Internet de los móviles. Hicieron el diseño de producto, todo el diseño de los menús era pensado para directivos de empresa. De poder adquisitivo medio alto y con una franja de edad entre 35 y 50. Luego lanzaba al mercado y me habéis dicho que varios teníais BlackBerry. Que creo que en ese momento no erais directivos de empresa ni teníais entre 35 ni 45. Se convirtió en el producto por excelencia de los preadolescentes y adolescentes que empezaban a tener móviles. ¿Por qué? Bueno, porque podía hablar con mis colegas con el bimichat. Si te doy el bim, dejo de pagar SMS y me sale más barato. Y en ese momento, los que no teníais BlackBerry, necesitabais una BlackBerry porque todos vuestros amigos tenían BlackBerry. No entender cómo funciona ese mercado. Es muy fácil para mí opinar a todo lo pasado. Pero no entender cómo funciona ese mercado es lo que le ocasionó acabar como acabó. ¿Cuántos tenéis BlackBerry hoy en día? Nadie. ¿Por qué? Porque no entendieron bien el mercado. Y se mantuvieron firmes en decir, no, no, tiene que ser para directivos de empresa. Ni siquiera lo adaptaron a un target que lo estaba comprando a pesar de no ser para ellos. Dijeron, bueno, aprovecharon que lo estabais comprando pensando que lo comprabais porque era BlackBerry. No, lo estáis comprando porque podíais mandar mensajes ilimitados. Y de repente apareció esto. Por eso ya no tenéis BlackBerry. ¿Para qué? Porque el servicio que me daba, primero SMS y luego BlackBerry chat, pues ya no estaba dando WhatsApp. WhatsApp o cualquier otro servicio de mensajería instantánea. Ah, WhatsApp, a la mayoría de los que estáis aquí, tenéis como muy claro el concepto de marca. WhatsApp es esto. WhatsApp es mensaje. Para los que vivimos a los finales de los noventa, WhatsApp es un anuncio de BlackBerry. Y decía, WhatsApp. Y a los números nos sueltan. La primera vez que oímos la marca, ¿cómo le ponen a esa marca? Que es de los pavos extrovertiendo. WhatsApp. Y a otros me está mirando como... ¡Qué pulsa! Me está llamando la cabeza. Lo he dicho al principio. Es la misma época en la que salía el anuncio de... ¡Qué ropa! ¡Qué ropa! ¡Qué ropa! Algunos siguen pensando que estoy loco y otros están pensando... ¡Es verdad! ¿Y qué anunciaba? Otros no los de la publicidad. Recordéis el anuncio, pero no recordéis que anunciaba un coche. Pero yo, del mundo del que yo vengo, como os dije al principio, esto es lo que yo tenía para comunicar. O sea, cuando las empresas creen que yo tengo necesidad de mandar SMS o de mandar WhatsApp... Una de las preguntas que hago en clase, y con algunos ya lo hemos discutido en clase... ¿Queréis que me han creado la necesidad de tener WhatsApp? Y la publicidad. Sí. Sí, porque si salgo sin el móvil de casa tengo que volver porque me han creado... ¿Pero quién te ha creado la necesidad? Las empresas, que son malas. Yo no voy a decir que las empresas son buenas, pero la necesidad no se la puede crear una empresa. Siempre digo en mis clases que si el marketing fuera tan fácil y yo pudiera crear necesidades, yo me invento cualquier mierda, os creo que una necesidad yo la vendo. Pero no es tan fácil. Yo tengo que tener un entorno que me genere esa necesidad. Bueno, cuando yo en los años mediados de los noventa, noventa y cuatro, noventa y cinco, yo salía de clase y iba hacia mi casa, cuando yo llegaba a mi casa, si yo quería hablar con mi amigo Jordi aquí presente, por ejemplo, porque hay quedado dos, mi única opción era ir al fijo que teníamos en mi casa. El bicho este raro es naranjito, era la mascota mundial de España del 82. Yo, con el teléfono rojo de góndola que teníamos en mi casa, pues marcaba. Hola, ¿estás Jordi? Que se ponga. Hola, ¿qué tal? Y hablábamos un rato. Venga, vale, hasta mañana, adiós, adiós. Ay, no le he dicho no sé qué. Bueno, pues se lo llamas otra vez, pues se lo dice mañana porque no tiene más ojo. Claro, a mí, en ese entorno, quizás me habría encantado poder comentar más cosas. Te estoy suponiendo que yo estuviera en casa. Claro, si yo voy por la calle y veo algo, ay, mira, se me ha contado a Jordi. La única opción que tenía era esto que algunos os suena. Esto es una cabina telefónica, que haría la cabina. ¿Por qué? Porque podía ir, meter monedas de pesetas, luego ya euros, y llamar. Si él estaba en casa, si no, no, pues no puede llevarlo a una cabina. Que esto es otra de las cosas que veíamos en la tele y nos daba rabia. Pues las series llaman a las cabinas y la gente lo coge. A gente no sé qué, que es uno del FBI. A gente no sé qué. Y aquí pensábamos, ¿y por qué no podemos llamar a las cabinas? Pero guay, ¿qué sería? ¿Para qué? ¿Quién te va a llamar? No sé, pero estar allí, que suene, que sea para mí. Es un entorno que imaginabas, te voy a llamar mañana. A las 6 de la tarde, a la cabina de Plaza Granada. Espérate ahí. ¿El entorno me llamaría? Pues ese es el entorno. Claro, a mí me había encantado, como decía. Pues eso, si yo veía algo por la calle, yo podía ir a la cabina, llamar. ¿Está el Jordi? No. Bueno, voy a ir a el marido luego. Y contarle lo que yo hubiera visto. En esa época, recuerdo, comentábamos. Imagina lo guay que tiene que ser, tener telepatía. Que yo lo pienso y tú lo sabes. Oye, pues no se diferencia mucho de lo que es WhatsApp hoy en día. Yo voy por la calle y veo algo y le escribo, ¿sabes lo que acabo de ver? Es más, te voy a decir, mira, lo que acabo de ver. A juntar. Eso que nosotros hemos vivido sin ello y lo hemos aceptado como algo natural, a la generación anterior, eso es muy cercano a lo que sería la magia. Simplemente lo ha hecho la tecnología, pero en realidad hace, si estoy hablando de hace 15, 20 años, esto nos habría parecido ciencia ficción, 15 años, 20, 25. Pero antes las calles estaban obladas de este mueble extraño. También se generaban mayor beneficio para Telefónica porque aquí ponían publicidad. Era un soporte más de publicidad. Ahora ya ni siquiera para sus higmas que quedan, quedan únicamente para poner publicidad. Es como un mueble que, bueno, mira, está el teléfono, pero es que no lo usa nadie. Y otro de los muebles que quizás suena haber visto por la calle, y algunos no sabéis para qué son, es estos. Esto se llama buzón de correos. Yo he mandado cartas a gente aquí presente hace unos años. Y teníamos que ir al estanco a comprar sellos. Yo había tenido pegatinas. O sea, yo ya tenía la colección de jugadores de fútbol y se despegabas y... No, los sellos nunca implementaron eso. Iban con la demo. Y tenías el sello, lo tirabas y no tenías doble cheque azul de ese que había llevado. Tirabas y apelabas. Yo ahora considero que en mi casa era morrito cuando yo era pequeño. Pues yo tenía un señor, que era esto, que me traía los mails escritos a mi casa. Y cada vez decía, un mails, pum, me lo daba. Pero es que tardamos un poco más en contestar. Pero eso que a mi hijo le parecerá, de tres generaciones atrás, lo he vivido yo. Seguramente habrá un momento en que yo con mi hijo me sentaré, le haré escribir una carta y se la mande a sus abuelos para que entienda cómo funciona un poco el sistema. Pero lo que más me importa que entienda y que asuma y que nosotros estamos empezando a perder como sociedad es la paciencia. Es que yo mando la carta hoy y me la contesta... O sea, seguramente le llegará pasado mañana con suerte. Tardará dos días más en escribirla, dos días más en dejarla en el buzón y de otros dos días. O sea, con suerte, la respuesta me llegará diez días después. Y eso es, para los que hemos vivido, este entorno, bueno, más o menos es comprensible, pero aún así nos cuesta. Pero para alguien que no lo ha vivido, vamos a una sociedad de la inmediatez que es muy difícil de gestionar. Porque acabo teniendo frustraciones innecesarias. Todos en algún momento lo habéis pasado mal porque pues si ya le he dado un mensaje y no me ha contestado, ¿verdad? Última conexión que ha tenido, vamos con el tal. Pero, ¿verdad? Este ritmo no es sostenible, ni siquiera es bueno. Y aprender que sobrevivíamos a un ritmo más bajo también es bueno. Este es otro tipo de anacrónica. ¿Te acuerdas el carrete que portas a la cámara? Algunos ni siquiera saben lo que es un carrete. De hecho, tuve problemas para preparar la presentación esta porque cuando puse carrete en Google me ponía de pesca. Tardé un grato en encontrar una imagen más o menos decente de lo que es un carrete de fotos. Carrete de 24, o sea, esto, 24 exposiciones que dice que tenías para 24 fotos. Eso quiere decir que de la mayoría de cumpleaños de mi infancia yo tengo dos o tres fotos. Por lo mejor hacían cuatro o cinco, dos no salían bien y me quedaba el resto. Me llegaba mi padre y se acababa la cámara y decía, claro, claro, claro. Y ya. Y el resto, como al compañero de tu hermano. ¿Y cómo sabías si había salido bien? Bueno, pues te esperabas. Y cuando, al cabo de tres o cuatro meses, habías acabado las 24 exposiciones, pues ibas a la tienda y lo revelabas. Y esto, ya os digo, aparece de hace siglos y lo hemos vivido. O sea, esto generó todo un mercado de... Que aparecen fotoprix, por ejemplo. Y la gran ventaja de fotoprix era revelado en una hora. Quiere decir que físicamente vas con el carrete, se lo das a un señor, lo tienes en una hora, te vas a tomar un café, vuelves y tienes la foto. Y el señor te dice, mira, ha habido dos que no han salido. Y de repente, lo que se ha perdido, esto no parece muy antiguo, pero lo que se ha perdido ahí es el ver las fotos y decir, ¡Ay! ¿Te acuerdas de esto? Porque no recordabas de cuando habías hecho esas fotos. Cuando... Ahora es muy habitual hacer selfies, ¿no? Y fue la palabra elegida como palabra del año hace dos años. En 2016 fue elegida palabra del año. Self. Todo el mundo se hace selfies hoy en día. En esta época ya los japoneses crearon un par para hacer selfies. Pero no triunfó. ¿Y por qué no triunfó? Porque no había manera de ver si la foto había quedado bien o había quedado mal. Y es un producto que al final ha triunfado y los que lo idearon inicialmente no se han forrado porque no era el momento de crearlo. Claro, hay 24 exposiciones. O sea, hoy en día seguramente la mayoría, hoy ya habéis hecho más de 24 fotos. Ahora aquí no, la mayoría no. Pero seguro que hay alguien que ha hecho ya más de 24 fotos. 24 a lo mejor del mismo café con leche para encontrar en cuál... Porque lo que queréis es compartirlo. O sea, estas fotos eran físicas y si yo se las quería enseñar a alguien, pues que me venía a mi casa o me llevaba yo las fotos a su casa. O sea, el postureo que hay a día de hoy, ¿entendéis a lo que me refiero? El postureo que hay con las fotos... Claro, si yo os pregunto, pensad en la última foto que habéis puesto en Instagram, que la mayoría tenéis en Instagram. ¿Colgaríais esa foto si no tuvierais seguidores? Seguramente no. Y eso nos está hablando de ciertos comportamientos de mercado. Fotoprix creció cuando sacó el sistema este revelado una hora, se popularizó, seguramente en vuestros barrios había algún Fotoprix y si lo había, pues seguramente ya no lo hay. Pues cerraron el 40% de las tiendas prácticamente la noche a la mañana. Ya no son Fotix. Esto es, si no me equivoco, diría que es marca Kodak. Kodak fue una de las empresas que también siendo líder, estuvo a punto de cerrar, o dijo, la fotografía digital está muy bien, pero la película es el soporte, no un film. La película nunca se verá desbancada por la tecnología digital, porque tiene mucha más resolución. Y ciertamente la tenía. Pero creo que Malti, que es un muy buen profesional, no lleva una cámara de carretera. Y ni siquiera creo que la eche de menos, o que crea que en películas se vería mejor. Porque ha cambiado mucho el sistema. El mercado ha cambiado un montón. O sea, negocios... Si yo lo explico a mi abuelo, yo me imagino, a mediados de los 80 o en los 95 de mi abuelo, pues mira, ya yo, a partir de los 2000, en las gasolineras van a vender pan. Pan en la gasolinera. O sea, no se te va a ocurrir un sitio más guarro que una gasolinera. Pues venden pan, venden lechugas, y es probable que todos hayáis comprado una barra de pan en la gasolinera. Bueno, pero la venden en otros sitios. Sí, pero en las gasolineras. Esa hay vida, ya ha cerrado todo. Gasolinera. Aparte que es recién hecho y como es pan bocata ahora mismo, pues ya me va a ir. Pero esto no lo habríamos pensado o nos habría parecido inasumible hace unos años. O si yo hubiera dicho, mira, en el futuro voy a sacar una empresa que yo voy a dar mi producto gratis a todos. Y el que quiera que me pague y el que no, no. Me habría dado una colleja y me habría dicho, si hay que ver con el tonto. O sea, si tú le das el producto gratis a la gente, no te va a querer pagar nadie. Bueno, pues ese es el modelo Spotify. Spotify da un producto, ahora nos discutimos si es gratis o no, pero que yo pago si quiero. Y si no quiero, no pago. Han creado un sistema en el que ellos saben que en torno al 30% de usuarios son usuarios del Spotify Premium, que es en torno a 10 euros al mes, y el resto no pagan. No pagan, es mentira, porque ahí sí que recibimos publicidad. Y hay ciertas comodidades que tengo en el Premium que no tengo con el que es gratis. Este modelo de negocio que se llama Freemium, que aunque no se os suena, es muy popular, por ejemplo en videojuegos, en plataformas online. Y Spotify se está haciendo grande con eso. Spotify podría darme todas las comodidades en el modelo gratuito. Pues si me las da yo no tengo incentivos para pagarlo. Eso es como hace unos años, a finales del siglo XIX, cuando había diferentes billetes de primera, de segunda y de tercera en los trenes. Los billetes de primera eran mucho más caros y los asientos eran acolchados, estaba cubierto, estaba como mucho más aislado del frío y del calor. Los de segunda eran asientos más amplios, estaba menos aislado, eran un poco más incómodos, era de madera dura. Y los de tercera no tenían ni techo y hacía mucho frío y si llovía te mojabas. Vale, tú te planteas, ¿tan difícil era ponerle un techo? No, porque si se lo pongo nadie me voy a comprar el de segunda ni el de tercera. O sea, necesito que haya alguien incómodo para que el resto me pare más. Y si puedes pagar más, no vas a pagar. Eso es lo que hace Spotify. No te doy todas las ventajas para que al que eso le importe, lo pague. Entonces yo le voy a preguntar, ¿quién tiene Spotify Premium y quién no? Y el que me dijera, yo lo tengo, le voy a preguntar, ¿por qué lo tiene? Bueno, porque puedo escucharlo sin conexión, me puedo descargar, no me da falta, no siempre me voy a dar auditorio. Para esa persona vale 10 euros eso. Y además, no tengo publicidad. Y el que no tenga el premio, le preguntaría, ¿por qué tú no lo tienes? No, porque a mí me da igual, porque yo lo que quiero es música y el ambiente y tal, y si se haga una anunción no me importa. Para esa persona no tiene el valor de esos 10 euros mensuales el tema de la música. Pero responde a redes distintas y con un 30% de ingresos por premium y con el ingreso que le genera la publicidad, mucho más segmentada además, porque sabe quién sois, dónde vivís, qué rutinas tenéis. Pues al final mantienen el negocio. El error hoy en día sería creer que Spotify vende música. El negocio de Spotify no es la música. Porque música, yo ya tenía necesidad de música, como decía antes, en los años 93, 94, 95. Cuando yo empecé a ir andando solo al cole, me apetecía escuchar música. Pero el único tema que yo tenía era este, esto. Un woman. Y yo podía ir de camino al colegio escuchando la música que yo quisiera, incluso a la radio. Claro, lo malo de eso es que me exigía que en la noche antes yo preveyera que música me iba a apetecer y en mi mochila me llevara los radiocassets que yo quería escuchar. Porque si a medio camino decía, mira, ahora me apetece escuchar Queen y no he cogido la cinta de Queen, pues podía poner M80 y regresar para que lo pusieran, pero si no, no tenía bastante barrio. La ventaja que sí que tenía en aquella época es que podíamos descargar música ilegalmente. Y los que estabais en esa época me han enseñado como, ¿qué? Estaban estas cintas de D.K. Entonces yo podía ponerla en el radiocasset, escuchar la radio, y mira que me gusta, pum, le daba a grabar. Entonces teníamos cintas, que es un machi en brad de canciones que, claro, me dudaba tiempo, pues tengo la de verano, ahora luego en otro... Aquí ya empezó el otoño, la voz del locutor diciendo que no sé qué... Entonces, con esas cintas pues yo hacía el camino. Poco después, apareció este formato, el Disman. Que además tenía anti-shock por si yo en bicicleta cipillaba un bache que no saltaba. Bueno, la Carlita Jai tenía el... El Wallman, este ya es de los modernos, porque tiene auto-revers. Auto-revers quiere decir que cuando llega al final de la cara A, se da la vuelta y empieza la cara B. Pero en este entorno, si yo estaba escuchando una canción, que decíamos antes de Queen, que me gustaba, cuando acababa la canción, la tiraba para atrás, otra de arriba, hasta que me cargaba la cinta. Aquí también hay mucha... mucho postureo en la gente que dice, sí, con el Bolli B, tú no has coge un Bolli B para rebobinar una cinta en tu vida. Pero era súper bien decirlo. De hecho, no rebobinábamos tantas cintas con Bolli B. Esto iba con pilas y era mucho más rápido. En este entorno, aquí empezamos a utilizar CDs. Pero el problema era el mismo que antes. Yo tengo que prever mañana qué música me va a apetecer. Y ponérmelo en la mochila. Y ahí apareció un nuevo sector de negocio, que era la venta de los porta CDs. Personalizados, enforrados, en la cara no sé quién. ¿Por qué? Porque teníamos la necesidad de llevar la música. Y si yo no he tomado la precaución de coger un CD determinado, pues no lo escucho. Y en este entorno, lo que habían conseguido es que, si yo quería música, me la tenía que comprar, porque yo no podía grabarlo en la barra. Sí, con el de enero, de enero la veremos luego. Esto era una época anterior, en la que, bueno, si a mí me gustaba un grupo de música, más o menos de media nos podíamos comprar un CD al mes. Nos lo prestábamos y tal, pero un CD al mes. Offspring, Nofi, toda esa época. Íbamos, escuchábamos, el corte inglés tenía unos puestos en los que te ponías los audios, porque había YouTube, te ponías allí, y track dos, track dos, track tres, me vale, me lo llevo. Pero cada CD nos contaba en torno a veintiún euros, vamos a poner de media. Si es con canciones extras o no sé qué, o una de estudio, ahí pagábamos más. Pero, ¿cuál era veintiún euros? Y si nos comprábamos un CD al mes, ya estábamos pagando el doble de lo que nos cuesta Spotify Premium, que a día de hoy nos parece súper caro para tener toda la música de la historia. Y nos gastábamos más, y contentos. Luego salió esto que algunos, aunque vivierais en esa época, ni siquiera os suena que se llamó Minidisc, que Sony invirtió una pasta para sacar este formato, que se llama Minidisc porque es un disc pequeño. O sea, igual que el CD, se plantearon, si el problema del CD es que tienes que llevar todo esto, vamos a sacar un formato que dure también 76 minutos, pero más reducido, y sacaron el Minidisc. Invirtieron una pasta, lo empezaron a lanzar a finales de los 90, ¿cuántos de aquí habéis tenido Minidisc? Pues parece que no recuperaron bien la pasta, suerte que era Sony y no cayó, y poco después sacó Playstation. Pero, este formato existió, y poco después de esto apareció esto. Que esto quizá ya os suena a la mayoría. Reductor de MP3. Pero fijaros que nuevamente yo tenía el mismo problema que antes. Yo la noche antes estaba en mi casa, buscando qué música me iba a apetecer, descargándome MP3. Si no era MP3, si era en formato A, y lo tenía que convertir, y utilizábamos un conversor. Y ponía la música en mi MP3. Y al día siguiente, claro, me cabía mucho más. Tenemos 512 megas, o... Sí, 128 megas, 512, 256... No era mucho más. Pero yo ahí tenía mucha música. Pero eso tiene dos problemas. Por una parte, me solucionaba el tema del peso. Yo no tengo que llevar la música porque no pesa. Y aparte, me encantaba decirle a mi abuelo, mira, ¿ves aquí? Pues llevo el equivalente a 15 discos. ¿Ves? Y no ocupa nada. Hacía lo mismo con los DVDs. Mira, ¿ves? Una película y está aquí y no ocupa casi nada. Es un formato que ha desaparecido. Pues con esto, igual. ¿Ves? Aquí llevo 15 discos. Pero si de camino al cole me apetecía uno que yo no había pensado la noche anterior, no lo podía escuchar. O sea, la ventaja de esto es, no llevo peso porque la música no pesa y, además, no tengo que rebobinar. Si me gusta la canción y sé que es la número 15, puedo dar 15, y me soluciona dos de los problemas que tenía antes. Pero no me soluciona el tema de, si no la he escuchado, o sea, si no lo he previsto, no la tengo. Y el otro problema que no me solucionaba es que yo solo podía escuchar la música que ya conocía. Porque si no, no me la había descargado. O sea, no estaba al tanto de las novedades. Bueno, podía escuchar radio. Algunos de estos llevaban radio precisamente para eso. Y en esta época es donde utilizábamos este tipo de programas. Esto es un pantallazo de Ares, que a algunos quizá suene. Si menos un mes, pues otro. Emules, que quizá suene más a algunos. Y con esto descargábamos música. Y nos parece, como os decía, antivituvial. Esto, que es el Nero, que servía para grabar CDs, Nero Burling Room. Esto ya está hablando de una época posterior que para los que nos descargábamos música, para el MP3, para ir al cole cuando utilizábamos esto, ya era para grabar CDs, pero para el coche. Porque yo por la calle no llevo un pisma. Pero el CD sí que lo poníamos en el coche. Claro, para ir resumiendo. El problema de todo esto es, ¿y hacia dónde vamos? Es decir, lo que hemos analizado un poco, como más o menos sonrisas de algunos que lo habéis vivido, es qué es lo que ha pasado en los últimos 20, 30 años. Pero si este es el ritmo de cambio, ¿hacia dónde vamos? O sea, mi mayor reto, y los que sabéis que me dedico a la formación, yo considero que ese es mi mayor reto, es que yo estoy formando a gente todos los días para un entorno que yo no tengo ni idea de cómo va a ser. Y se supone que tengo que conseguir que salgáis, o que salgan más o menos preparados para enfrentarse a un entorno que ni ellos, ni yo, ni nadie sabemos cómo va a ser. Entonces, hay que entender que el cambio que ha tenido la educación en los últimos años. O sea, yo soy, el sistema educativo que tenemos ahora es heredero del que teníamos. Afortunadamente están cambiando muchas cosas, pero cuando yo era estudiante, una de las cosas que nos hacían memorizar, que no servía para nada, no sé si a alguno les suena, la canción del pirata. Con diez cañones por banda, viento en popa a toda vera, no corta el mar si no vuela, un velero regantil. Y así me las entera. De manera que había un día en clase, que el señor Pedro Jiménez nos hacía memorizar la poesía entera. González, haga la pizarra y salía, y tenía que decir, pues no sé, tres estrojadas, siéntese, y la tenía que decir exactamente igual. El día de Luis no vale para nada. Tanto es así que nos hacía memorizar no solo la obra, sino la vida de Espronceda, que es el autor de esta obra. Y a mí me obligaron a memorizar, de alguna manera, que José Espronceda nació en Almendralejo, en Badajoz, en 1808. Lo estudió con Alberto Liza, que fue un notable poeta neoclásico, y a los diez años presenció la ejecución de Riego, que fue un héroe liberal. Y fundó una sociedad secreta llamada Los Numantinos, y sufrió por la ideocrisión. Y así me hacía la vida entera de Espronceda. ¿Por qué? Simplemente porque no las he borrado. Porque no me vale para nada. Si ahora digo, ¿qué año he dicho que nació Espronceda? Bueno, no lo sé. ¿Sacáis Google de Espronceda? Ah, mira, 1808. Es decir, en el mercado laboral eso no tiene ningún valor. El problema de todo esto es que el sistema es heredero de... Pensad que cuando surgió la educación no era porque dijeron, vamos a informar a la gente para ser mejor. Necesitaban piezas de recambio, operarios, para, en la revolución industrial, para estar en las máquinas. Pero yo no necesito gente que piense. Yo necesito que, si tú estás trabajando en esta máquina, a un nivel muy mecánico, moviendo tornillos y coges la baja, te vas tú, te pongo aquí, que seáis reemplazables, ¿no? ¿Qué piensas? Necesito gente que encaje exactamente en el entorno que yo he definido. Y ahora, de repente, llegáis al mercado laboral y os dicen, tenéis que ser creativos. Cuando durante toda vuestra vida académica os han dicho, no, no, pero hazlo como yo te he enseñado. Ahora llegáis al mercado y os dicen, no, no, hay que hacerlo diferente a la competencia. Os han ido matando, han ido encenando sistemáticamente vuestra creatividad y de repente dicen, ahora piensa que hay algo. Si no sé. Ese es el mayor reto que tenemos dentro de las aulas, desde mi punto de vista. Estamos viendo a un mundo en el que los coches van a empezar a ir solos. Ya hay muchos prototipos, este es el de Google, Tesla está probando lo suyo. Si estamos en un entorno así, dentro de 5 o 10 años, empieza a ser popular, no sé si 5 o 10 años, mi hijo tiene 3, dentro de 15 seguro que no se va a sacar el carnet de conducir. O como mínimo no va a ser igual de necesario que lo era cuando menos aquello. Pero eso es una reflexión como muy inmediata, ¿no? A uno porque no hace falta conducir. No ya, pero si no hace falta conducir, ¿qué va a pasar con todo el sector, no sé, del taxi? Que hace 3, un par de meses tuvieron, todo el coño que tuvieron con las UTC, desde mi punto de vista se están peleando por las migas de un sector que está muriendo. O sea, dentro de unos años, cuando los coches vayan solos, ¿para qué necesito llevar el taxista? Pero ya no solo el taxista, el transportista que lleva el camión, si el camión va solo de aquí a Zaragoza, ¿para qué debe pagar el sueldo? Y eso es lo que está... Yo no analizo si esto es bueno o es malo, sino que vamos a un mundo que está cambiando un ritmo increíble. Claro, cuando los coches vayan solos, a lo mejor yo no necesito un coche. Nos basta, entre todos, mantener una flota que vaya por las calles, yo salgo, me trae, dice, ¿alde debo aquí? Y me bajo y cojo otra persona que la lleva a un sitio. Y los coches van circulando. Y algo tan obvio de pensar, de repente, nos lleva a la conclusión de que no hará falta que haya coches aparcados en una calle. Acabamos de ganar dos carriles en la mayoría de calles de todo el mundo. O sea, el ritmo de cambio al que vamos, cuando vosotros dentro de 20 años le digáis a vuestros hijos, o yo me saqué el carnet con tu edad, te dirá, ¿pero qué carnet? O sea, que lo llevaban personas los coches, porque qué inseguridad, ¿no? O sea, ahora, fijaros el salto, a nosotros no nos parece inseguro que lo llevo una máquina, a ellos nos parece inseguro que lo llevaban nosotros. Y si te dormían, pues si te dormías te matabas. Y en la vida no hay control Z, y es una de las cosas que a veces se nos pasa por alto. Impresoras 3D. O sea, hace unos años se me estropeaba la pieza de la lavadora y venía el técnico y me decía, ¡Uh, que todo te quiero ir a Alemania! Se lo tendrá para pasar mañana. Dentro de no mucho, quizá una lavadora más cara, será la lavadora más cara, pero me ofrecerán la posibilidad de decir, cualquiera de las piezas de plástico te la puedes imprimir tú. Y aquí tienes todos los planos. Y habrá tutoriales en YouTube que me explicarán cómo cambiarlo. Y, insisto, no es bueno ni malo, pero está cambiando otro sector o me estoy cargando otro sector. Y por no alargarme, las impresoras 3D dan un chismo y aquí podríamos hablar de un montón de novedades. Al final, fijaros que lo único que de momento sigue siendo útil es la capacidad de pensar. Y lo único que podemos hacer dentro de las aulas y en la vida, y espero que hayamos conseguido esto en este rato, es que seáis analíticos y que penséis. O sea, que desarrolléis una capacidad crítica de ver qué es lo que es útil y qué es lo que no. Pero la capacidad de pensar. De momento, y digo de momento, las máquinas no han podido reemplazar la capacidad de relacionar conceptos. Lógicamente, os decía, a mí no me sirve nada saberme la vida de Espronceda, pero lo que sí que puede tener utilidad es saber qué influencia tuvo la literatura de Espronceda en el romanticismo. O de quién aprendió, qué referencias hay, a qué ideograma social corresponde. Todo eso sí que puede tener sentido. Y no saberme la vida. Pero seguramente es mucho más difícil, desde el punto de vista de un docente, evaluar que seáis capaces de relacionar los conceptos. Pero es lo único que algún día os va a dar el hecho diferencial dentro de un mercado laboral tan complicado. Y hasta aquí era mi presentación. Si tenéis alguna duda, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. ¿Alguna apreciación? ¿Alguna palabra que haya dicho el más de tres sílabas que no entendáis, chicos de la ESO? No, aquí también. No hay dudas. Este silencio es tenso y me incomoda. Si no hay ninguna duda más, os despido y os vais, ¿sí? ¿Nadie preguntan? Gracias por venir a todos. Nos vemos bien. Chao.